hola chavales aquí os traigo una nueva revisión de un atomizador que me ha dejado impactado es un atomizador de tanqueta con resistencia desechable de 0,5 ohmio nada más y nada menos aquí tenéis el atlantis de aspirin vamos a ver qué lleva la caja el atomizador con su drip anchote de acero inoxidable está hecho un cuerpo entero de acero inoxidable el pin no es regulable tanque de pirex lleva cuatro entradas de aire aquí tenéis la grande la chota la otra que le sigue y la pequeña me ha gustado mucho que el tanque de pires queda embutido en esta parte deja aquí como un pequeño escalón y aquí también y con este anillo lo protege de posibles golpes a ver si me ha pasado esto lleva la caja aquí otro tanque de pires aquí lo tengo aquí tiene el otro tanque de pires de repuesto y otra resistencia más os quiero enseñar un poquito cómo va esta resistencia no van como la típica que hemos conocido desechable en el horizontal estaba en vértica si se ve por aquí ahí se ve lleva una lleva la resistencia alrededor algodón y una pequeña malla de por encima veis por aquí por esta agujera de abajo entra el aire y por estos agujeritos de aquí entra el líquido vamos a pasar a ver el atomizador esto para poner la resistencia muy sencillo no voy a desmontar porque lo tengo lleno de líquido aparte bueno lo que me gusta también de este es que estilo typhoon si quieres cambiar la resistencia o repararla pues se le quita el drill y se puede apoyar aquí lo desenroscáis y no hay que vaciar el líquido le cambia resistencia repone y tira milla pues lo que iba diciendo me ha dejado impactado porque a lo que yo estaba acostumbrado de reparable de hace ya tiempo esto es una pasada una pasada deciros que este atomizador tengo que agradecerle a mi amigo Carlos que me lo ha regalado que no es ninguna tienda que es un colega mío que sabía que tenía ganas de un atomizador de tanqueta y el tío que es muy bondadoso me lo ha regalado ole tu polla Carlos y bueno vamos a pasar a probarlo a ver que tal va vamos a ver vamos a poner la apertura de aire al mínimo a ver que tal tira eso está abierto al mínimo ya lo vamos a poner al máximo no vamos a andarnos con el intermedio una pasada de sabor y de vapor al menos entrada de aire el vapor más caliente más golpe y más sabor más entrada más vapor pero perdemos golpe y sabor pero aún así con la entrada de aire abierto a tope da muy muy buen sabor muy buen sabor no es un atomizador de diripeo pero a mí me ha dejado alucinado un atomizador muy recomendable esta resistencia aunque lo suyo es tener unas cuantas y cuando ya sepa quemado y cambiándola también se puede reparar que estoy preparando otro vídeo o un tutorial de cómo repararlo que es muy sencillo pero no las voy a reparar tal y como vienen ya lo veréis en el próximo vídeo ¿qué más deciros? pues sale por unos creo que salió por unos 30 euros o así que para hacer un original de estas características yo personalmente no lo veo caro también lo está en Fastest y en muchas tiendas españolas y ¿qué más? pues nada más que veáis un poquito cómo va esto una pasada me tiene alucinado me tiene alucinado va de puta madre va de puta madre ¿qué deciros de este atomizador? que una cosa que no me gusta es que la capacidad son solo de 2 mililitros y ya que tenemos un tanque para no tener que andar goteando con el dripeo pues que menos que lo hubiera metido 5 mililitros ¿no? madre mía no se ve nada que menos que lo hubiera metido 5 mililitros y no tener que estar aquí estante porque si bien el atom tira de puta madre da muy buen sabor y mucho sabor también bebe bastante líquido también bebe bastante líquido las cosas como son y 2 mililitros para los que como yo vapeamos bastante pues tenemos que andar quitando el atomizador desenroscando llenando y ya sabemos lo que nos llega nada más chavales agradeceros que veáis mis vídeos y agradecer a Carlos de nuevo que me haya regalado el atomizador y nada más que lo paséis muy bien chao chavales y buena evaporada chao chao